en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing frp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen night hola amigos de canal porque con otro tutorial en este caso vamos a hacer el dispositivo a 20 con nueva seguridad por si ustedes lo tienen por ahí antes de continuar se invito a que me regalen un like suscriban y activa la campanita de que no olvido me ayudan un montonazo que voy a probar varios tips por si ustedes quieren hacerlo así lo puedan intentar bien vamos a comenzar aquí pueden ver me está pidiendo una cuenta google sí o sí ok no hay forma de poder pasar así que vamos a hacer el proceso voy a pasar a la pc para hacerlo ya que este tipo de procesos sin pc no se puede bien fácil y sencillo vamos a descargar la sanfir se las dejo en la descripción esta herramienta necesita dos cosas para funcionar bien driver samsung que lo pueden descargar de cualquier lado los instala los descargan los instalan y listo y la segunda driver firmado si ustedes no saben cómo hacer lo de los drivers firmados porque se necesita reiniciar la pc con driver firmado si es primera vez que ven el vídeo por aquí les voy a dejar un enlace color blanco un pinchito una etiqueta color blanco sólo pinchen y eso llevará el vídeo para que lo instalen correctamente ok luego se regresan para acá descargan herramienta y listo le van a dar doble clic a esto ya se les hará familiar ya cuando regresen aquí y se va a abrir la interfaz ok fácil y sencilla de utilizar vamos a darle que si este lo tengo en la versión 14.3.2 parece que es no 14.3.3 ok que es la última si en todo caso tiene actualización aquí lo va a chequear y si no va a abrir aquí es muy sencillo como irse a android bypass frp y listo en este caso aquí vamos a necesitar otra cosa que reconozca el dispositivo no como corriente sino como datos como sabemos eso fácil vamos a conectar el dispositivo vamos a darle aquí donde dice device manager aquí a esta opción de device manager y se va a abrir esta interfaz esta interfaz nos sirve con la idea de ver si nos reconoce el dispositivo como datos para hacer el proceso vamos a conectar el dispositivo y al conectarlo aquí tiene que salir un puerto mtp o samsung ok en este caso aquí aparece mtp perfecto a ustedes les puede aparecer como samsung u otro simplemente con eso ya lo reconoceríamos vamos a la herramienta y le damos auto bypass frp al hacer esto esto el programa nos envía un mensaje al dispositivo para poder darle ver aquí y ya listo ya entramos al navegador ok aquí hay muchas variantes y muchas formas para hacer el proceso aceptar y continuar siguiente no gracias y listo bien vamos a darle aquí y aquí vamos a ir a una página gsm niño ahí está gsm niño frp vamos a ir a la primera página que nos aparece si voy muy rápido póngale pausa al vídeo o retrocedan y vuelvan a ver ok no es nada dificultoso listo estando aquí vamos si quieren ver la seguridad pueden irse a la tuerquita aquí acerca de información de soft y aquí pueden ver en este caso 1 de abril del 2021 ok android 10 y listo aquí también podrían usar la opción de smartwitch por si ustedes lo quieren ocupar la opción de smartwitch es muy sencillo van aquí y le dan a smartwitch ok y copian el dispositivo el otro pero en este caso si no tengo otro dispositivo vamos a invitarlo de otra manera muy fácil aquí vamos a necesitar una cuenta samsung ok para hacer este tipo de proceso vamos a ir a la opción de las galaxy vamos a aceptar leído si pide actualización simplemente lo actualizamos y si nos queda otra vez en la cuenta ocupamos el programa para volver a entrar listo aquí nos quedó otra vez en la cuenta simplemente lo único que hay que hacer es volver a conectar listo aquí vamos a iniciar sesión configuración acerca de información o política ok para poder entrar y ya estamos otras aquí vamos a la multiventana cerramos esto cerrar la que no debía también vamos a darle más vamos a ponerle otra vez ese menillo frp vamos a entrar a la primera página y listo aquí vamos otra vez a la bolsita y se va a actualizar ya aquí vamos a darle cerrar y aquí vamos a darle la lopita y vamos a ponerle android así como está aquí android hide and setting vamos a darle ahí pues ahora que pongan android tiene que salirle una referencia entonces le damos ahí y tiene que aparecer esta opción ok vamos a darle ahí descargar y en este momento es donde nos pedirá una cuenta samsung yo voy a poner la que tengo en uso yo voy a poner la que tengo en uso vamos a dar reiniciar sesión y si todo es correcto va a pasar a la opción de términos aquí está aceptamos este código nos va a llegar al teléfono vamos a verificar con un mensaje de texto y esperan al número telefónico que ustedes han vinculado vamos a esperar un mensaje de texto y y y Gracias por ver el video. Bien, aquí me ha llegado el código, simplemente es darle realizado y voy a empezar a descargar. Aquí vamos a darle cancelar. Listo, ha terminado, vamos a darle play. O abrir, en este caso pueden darle play o abrir, aquí vamos a darle play. Y listo, aquí estamos, vamos a darle la lupita y vamos a ponerle aquí choice. Y listo, vamos a buscar esta que dice china o esta, cualquiera de las dos. La idea es que probemos, vamos a probar en este caso con la de china. Ok, aquí nos está pidiendo un pin o patrón, vamos a configurarle, si fijaron al principio nos estaba pidiendo un pin. Vamos a ponerle una contraseña, vamos a ponerle hola, continuar, hola, aceptar. Ahí esperamos, carga y listo. Vamos a bloquear y desbloqueamos y si nos pide esa contraseña, ahí está. Vamos a ponerle hola. Ya hemos realizado y listo, ahí está, perfecto. Ahora, si a ustedes no les funciona este, digamos que están con la duda y no les ha cargado, aquí nos vamos a quedar en la misma página y vamos a descargar la quick, por decirles algo. Vamos a aceptar y vamos a descargar esta que dice new, de la hidden. Ok, y la vamos a aceptar, igual. Ahora vamos a darle aquí a la tuerquita, perdón, aquí a esta amarilla, como folder amarillo y nos va a llevar para descargar. Vamos a darle instalar y abrir. Y ahí se empezará a descargar, se instala. E inmediatamente se tiene que abrir, si no, la abrimos nosotros. Listo, ahí está. Perfecto, esto nos funciona y nos viene muy bien. Aquí vamos a darle a los tres puntitos, mostrar almacenamiento. Vamos a las tres rayitas y tiene que estar aquí en A2S, descargas. Y aquí podemos probar cualquiera, la quick o la push, que es la hidden, ok. Continuar, instalar. Aquí podemos ver de que sigue instalando. Vamos a darle a abrir. Y aquí sabemos que vamos hasta el fondo. Aquí vamos hasta acá, dice promotion. Y ya nos pide el cambio igual de ping o patrón, ok. En este caso no lo pide porque ya lo configuramos. Aquí simplemente es cuestión nada más de reiniciar y esperar. Vamos a aprovecharlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. bien aquí iniciado pueden ver deslizamos ponemos la contraseña que previamente hemos configurado hola y listo aquí comenzamos a configurar y sólo es cuestión de poner esa contraseña y listo bien aquí nos pide la contraseña configuramos el hola listo ya nos da la opción de emitir omitimos y avanzamos y 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 bien aquí está pueden ver ya no hay ningún tipo de problema para hacer el proceso de lo que es la quitada simplemente aquí lo podrían formatear de fábrica vamos a ir a ajustes y van a ir a administrador general restablecer y aquí restablecen valores predeterminados aquí le va a pedir la cuenta samsung pero esa cuenta como ya es la de ustedes no habrá ningún tipo de problemas pero le puede servir cualquier duda hacerlas a ver en el comentario nos vemos en la próxima